Paisanos, paisanas, hoy nos encontramos en la primera feria turística del empleo. Estamos muy entusiasmados, nos acompaña el señor secretario del Trabajo. Estamos con muchos oaxaqueños y especialmente oaxaqueñas como doña Tere, porque también estamos empujando muchos programas que tiene la secretaría y hoy trabajamos de manera coordinada con el gobierno estatal y el municipal. Usted ya tiene su equipo, ya está funcionando su negocio. Bueno, donde vamos a vender es en la Chiboló, allí tenemos de panadería, la estrella. Ya saben, en la Chiboló, la mejor panadería de Oaxaca, panadería de la estrella con doña Tere.